En mi casa en mi vecina, cuando trato de que me la devuelva Me cierra la puesta y ni siquiera me mira La chica, el porquería, el maldaro son Me tiene el palo lleno de pelotas Tiene a ser que un completamente nervioso Y un pelotazo casi me lo bota Por favor El balón vecina Solo un niño son Mira niño, ya me has hecho mucho daño Me rompiste las ventanas de un peorero No, no puedo soportar eso a mis años Pobre Sergio, ya parece un arquero Agradezca que tené con su marido Con el viento cada vez que está dormido Que sería de los servicios sin balones Pobrecito no tendría o pasiones Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor El jugador Es No Y El mejor para acompañarme a la tazabuga